Durante 2017, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina Local del Servicio Nacional del Empleo, atendió a más de 13.000 personas y vinculó a igual número a un puesto de trabajo. Así lo informó su coordinador, Luis Vargas González. Como ustedes saben, nosotros llevamos el peso de la vinculación al empleo en todo el Estado, tanto a nivel internacional, al interior del país y obviamente en el Estado de Tlaxcala. Hemos vinculado a más de 13.139 personas y obviamente de los cuales 2.001 son a Canadá, 460 son al interior del país y cerca de 10.700 son los que se vincularon prácticamente en el Estado de Tlaxcala. Indicó que el factor principal para que un buscador de empleo logre insertarse al mundo laboral es la capacitación. En cuanto a las vacantes en el extranjero en países como Francia y Alemania, señaló que continúan abiertas. Sigue abierta la convocatoria. De hecho, fueron solamente tres personas las que se fueron y por eso es que hacemos una invitación para que obviamente nos vayan a buscar, que tengan las ganas de querer irse a otro país. Por ejemplo, si se van a Canadá solamente es tiempo muy definido, es decir, de mes y medio a ocho meses. Si se van a Estados Unidos es por temporadas, pero si se van a Alemania prácticamente es para ir a trabajar allá y vivir. Maritza Hernández, Ahora Noticias.